La feca rosa que con tu sangre has limpiado El aire que yo respiro, todo te lo debo a ti Me sacaste de este mundo y a tu lado soy feliz Te alabaré por lo mucho que me diste, te alabaré porque oras en mi casa Te alabaré porque ahora yo te conozco y que yo quiero seguir a tu lado Te alabaré por lo mucho que me diste, te alabaré porque oras en mi casa Te alabaré porque ahora yo te conozco y que yo quiero seguir a tu lado Se levantan tripulaciones para quedarte en tu camino Pero ni nada me importa porque sé que estás conmigo El aire que yo respiro, todo te lo debo a ti Me sacaste de este mundo y a tu lado soy feliz Te alabaré por lo mucho que me diste, te alabaré porque oras en mi casa Te alabaré porque ahora yo te conozco y que yo quiero seguir a tu lado Sobre el aire que yo quiero seguir a tu lado